Desde hace tiempos no muy lejanos estábamos comentando la posibilidad de que Bitcoin se va a ir a 35.000 dólares y no es algo prácticamente nuevo, ya estoy hablando hace un mes más o menos de esto. Obviamente con diversas indecisiones en el medio, pero ya cada vez más se está firmando la decisión por esta sencilla razón. Una vez que achique la cámara te voy a mostrar ahora, me voy a ir directamente hacia mi canal de YouTube RH Capital. Fijate que estamos acá, RH Capital, mismo canal en donde estás viendo este video. Este fue el stream de ayer, de hace 10 horas, después de hace un día, y quiero que prestes atención a lo que te voy a estar mostrando acá. Mirá, me voy a ir más abajo y mirá este video de hace un mes. Bitcoin se va a 35.000, mi análisis con tatata. Fijate que si yo entro, hay un nivel de acumulación. Fijate como yo estoy mostrando acá en este video como en base al perfil de volumen de rango fijo, en el gráfico de 2 horas que funciona en el gráfico diario y en el gráfico de 4 horas también porque es la misma herramienta que representa volúmenes, no importa en qué marco de tiempo es. Lo importante es la concentración de volumen en ese momento. Por lo tanto va a ser la misma concentración, ya sea si lo veamos en marcos de tiempos de un día, de 4 horas, de 8 horas, de 12 horas, de lo que sea. Entonces, fijate lo que estamos viendo acá y quiero que te quedes con este plano. Con esto lo que vos estás viendo acá ahora mismo. Quiero ver si se ve bien con la cámara. Sí, bueno, justamente eso. Lo que está ahí a la izquierda abajo en la punta, a ver, acá de este lado, justo acá, ahí. Ahí, justo ahí. Yo quiero que prestes atención. Acá, a esto que estás viendo. Ahora quiero que esto lo memorices. Y ahora fíjate, voy a abrir el mismo gráfico de 2 horas y quiero que veas esto. Quiero que prestes atención acá. Mirá, es exactamente la misma formación. Y mirá hacia dónde se está yendo ahora. Se está yendo directamente hacia los 35.000, donde nosotros exactamente en 35.291 tenemos nuestra entrada. ¿Ok? Entonces, esta es la parte fundamental de comprender que el análisis de volumen, el análisis de precio, el análisis fundamentalmente de rebotes, pero no en soportes y resistencias, sino que rebotes reales, no rebotes, digamos, esotéricos, se les podría decir. Es decir, rebotes reales, rebotes que están contrastados en base al volumen, a la experiencia en el mercado y obviamente con todo lo que tiene que ver la liquidez y con los puntos de interés de compra y venta. De eso es de lo que nosotros hablamos acá en RH Capital. Hace bastante tiempo, hace unos 4 días más o menos que no hago videos, porque la verdad que vi un formato un poquitito más familiar, cercano, digamos, el tema de los directos. Entonces, ahora se me ocurrió hacer este video porque realmente me pareció algo como para poder hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo. Como para darle el reconocimiento que se merece el desarrollo del precio en base a esta teoría. ¿Ok? Porque fíjate cómo a medida que va pasando el tiempo, yo voy, digamos, proyectando hacia abajo. Yo voy proyectando hacia abajo. Acá es en donde nosotros realizamos ganancias impresionantes en el VIP en el mes de abril. Todo eso lo tenés vos a tu disposición. Muestro pruebas, muestro ganancias, muestro absolutamente todo lo que nosotros trabajamos en el VIP. Fíjate acá, se va directo a 35.000. De nuevo repetimos esto, lo que estaba comentando acá desde hace un mes. Esto es de hace tres semanas. O sea, de acá a acá pasó sencillamente una semana. Ahora, continúa el contenido. Y fíjate cómo en un momento yo cambio de opinión. Y es válido esto. Lógicamente cambiar de opinión es algo completamente normal. Porque acá en el medio yo ya sabía lo que nos estábamos por encontrar. Yo sabía que en este despliegue bajista lo que íbamos a tener es un perfil de volumen de rango fijo que nos iba a molestar y nos iba a hacer un cambio de opinión. Porque los niveles de acumulación gráfico, o sea visual, lo que nosotros podemos ver como acumulación de una vela adelante de la otra, en conjunción con lo que es el perfil de volumen de rango fijo, nos iba a dar una especie de confusión y era una confusión válida. Porque tenemos un histograma completamente pintado, que es básicamente el que es al que le tenemos que prestar atención. Y fíjate que lo que termina pasando es un rebote en justamente estas partes. Fíjate como rebota para arriba, pero fíjate que acá ya tenés otro nivel de acumulación parecido al que nosotros estamos viendo acá y el que estaba mostrando en este video que te estaba enseñando acá. Entonces, esto tuvo reacción con esta parte de acá y esta parte de acá, que es básicamente las zonas de desbalance de mercado, tuvo acá un nivel de quiebre chiquitito, lo que nos dio la confirmación de la entrada acá, haciendo, esto es un supuesto, acá nosotros no entramos, nos dio la confirmación de la bajada. Pero ahora todavía tenemos que ver en este punto crítico, si tiene alza significativa, si tiene una capacidad de suba o si va a seguir acumulando para dar mínimos cada vez más bajos, como lo estuve haciendo acá. Mínimos cada vez más bajos, generando que directamente en un momento tenga que cerrar este hueco que fue abierto anteriormente. Y vamos a hacer un pequeño repasito de esto, ya que tenemos un poquitito de tiempo, vamos 5 minutos solamente de video. Pero, fíjate que si yo esto lo veo en 4 horas, fíjate que interesante, porque, no, para, en 4 horas no, porque no va a ser lo ideal. Fijémonos en gráfico de un día, fíjate lo que estuvo pasando. Cuando yo hablaba todo el tiempo y hacía repasos todo el tiempo en mis videos, yo te estaba diciendo esto justamente. Fíjate cómo hay una apertura del mercado, y esto lo voy a marcar con un rectángulo que es lo mejor para poder demostrar esto. Hay una apertura del mercado, hay un cierre del mercado, fíjate cómo se abre el mercado, después cierra, después se abre de nuevo, y después se cierra de nuevo. Acá ya hay una apertura y un cierre de hueco, por lo tanto, este movimiento, el que podemos ver acá, es un movimiento nuevo, que viene y cierra, pero no cierra acá, sino que cierra acá arriba. Porque ahí está el argumento y la fundamentación de que por qué Bitcoin todavía no se fue a cero. Porque los puntos de interés, los puntos de comercio se encuentran donde se tienen que encontrar, donde tiene que estar. El universo pone las cosas en su lugar. Acá hay volumen, por lo tanto, si aquí hay dinero, hay órdenes pendientes ahí que tienden a ser ejecutadas, pero no todas las órdenes pendientes se van a ejecutar. Hay una estructura de mercado básica que tiene que respetarse, que es esta justamente. Puntos de interés importantes que no han sido tocados anteriormente, después de unos despliegues muy elevados, que después terminan dropeando, o sea, tirando el precio por la borda, generando que después lleguemos a estos puntos de interés, para después una alza significativa posterior. Entonces, fíjate que esto es súper importante, porque si yo ahora borro esto y te hago un zoom acá, esto te aclara un montón de cosas. Llegó hacia esta parte de volumen y fíjate qué fácil que es, porque ahora yo, de este swing que cerró el hueco anterior, el que fue abierto, o sea, hueco se abre, hueco se cierra, hueco se abre, hueco se cierra, se termina acá el asunto, acá estaba el punto de interés, y después se abre nuevamente un despliegue al cista, que después tiende a cerrarse nuevamente. Entonces, todo esto lo hablamos en los directos, todo esto es contenido que yo comparto libremente por acá, en las redes sociales, en YouTube, más que nada, y justamente es una de las teorías con las que nosotros desarrollamos las señales que trabajamos en el VIP. Entonces, es por eso que nosotros tenemos esa tasa de rendimiento tan elevada, porque no dejamos las cosas en el aire. Intentamos justificar todos los movimientos que podemos, cuando no reconocemos, cuando no sabemos qué es lo que está pasando en el mercado, simplemente nos alejamos. Así se opera. Chicos, estuvimos 15 días, 18 días sin operar. O sea, es algo completamente normal. Mucha gente se impacienta y es comprensible, pero tenemos que entender que no siempre estamos habilitados a operar. En fin, fíjense que si yo agarro, y retomando lo que les estaba comentando, si yo agarro este swing desde acá arriba, si yo agarro esta parte de acá arriba, y después la extiendo hacia acá abajo, hacia el mínimo donde toca el perfil de volumen de rango fijo, donde está mi acumulación, o sea, donde yo tomo, fíjate, yo tomo este perfil de volumen de rango fijo desde esta punta, hacia la punta de abajo, y tomo este nivel de acumulación. No tomo este mínimo de acá. Tomo este mínimo de acá, que me agarra todo el nivel de acumulación, donde termina rebotando y cerrando el hueco. Ahora, misma lógica para este caso. Yo agarro el perfil de volumen de rango fijo en la punta máxima, ahora lo arrastro hacia la punta mínima, y me da una zona de perfil de volumen de rango fijo, donde justamente tenemos en la cola última del movimiento, una zona de desbalance de mercado, que encima tiene un quiebre muy fuerte, que nos habilita a decir que esta zona es en donde posiblemente hay una ejecución bajista. Que fíjate que lo que termina pasando es que sí, toma liquidez en este punto, toma liquidez, me refiero a que toma dinero, toma órdenes pendientes ahí, y arrastra de nuevo hacia abajo. Entonces, acá se cerró el hueco, acá se cerró el hueco en base a este perfil de volumen de rango fijo, después se extiende de nuevo, abre un nuevo hueco, después cierra el hueco, haciendo ping pong en el medio, entre estas dos zonas de volumen, después de nuevo va hacia arriba, después procede a acumular donde surgió la confusión, donde sabíamos que esto podría llegar a suceder, y luego se expande hacia arriba, donde finalmente toca el perfil de volumen de rango fijo, en la concentración máxima de volumen que tiene este recorrido, alcista y bajista. Ok, alcista y bajista. Y ahora, ¿qué es lo que nos toca? Cerrar sencillamente en 35.000, en este caso 291, donde nosotros tenemos nuestra entrada, falta muy poquitito, y ya tenemos activas cuatro operativas. Falta que se active Bitcoin, y vamos a seguir acompañando con más operativas, en el canal de Alertas VIP. Espero que este video te haya gustado, espero que hayas disfrutado de esta entrega, nos vemos muy muy pronto en una próxima entrega, y espero que sigas atento al contenido, suscríbete si te gustó el video, activa la campanita si querés seguir recibiendo notificaciones, de estos videos, recomendaciones de estos videos por parte de YouTube, y además también te sugiero que vayas a revisar la comunidad VIP, en el primer link de la descripción del video. Un fuerte me gusta ahí, como para poder apoyar el contenido y promoverlo. Así que bueno, te mando un muy fuerte abrazo, y nos vemos pronto en la próxima entrega.